Germain en este momento está vivo porque la gente, se ha dicho mucha gente que está muerto él está vivo primero lo hice por eso, porque imagínate cuánto tiempo sin venir aquí Germain dije, la gente tiene que ver que está vivo que sigue cantando y sobre todo que no hay pique entre nosotros que nada tiene que ver, somos solistas lo único que sí puse en claro es que para mí él es de las voces más bonitas que con unos registros tan lindos en la voz, y que él hizo esta historia musicalmente los ángeles de Dios, Germain de la Fuente, su voz y esa formación que tuvieron en un principio tan linda, con Nano con Jorge, con Mario con Lucho esa formación que fue la pionera sí, se vio muy engalanada por la voz de Germain, fue emblemática, entonces yo siento que con Mario en esos años iniciaron los ángeles negros con Germain y con Mario y a la muerte de Mario yo me autonombro el último cantante porque sé que cuando murió Mario Gutiérrez ahí se acabó toda la historia de los ángeles negros al menos de los ángeles sí se acabó con Mario y en la voz con Germain está ahí entonces ahí lo único que le dije Germain te tengo mucho cariño y soy un legado tuyo de la voz nada más tú eres la primera voz yo la última voz de los ángeles negros me sirvió porque de alguna manera la gente vio que no hay pique y ya los comentarios son tan lindos ahí y lo que no me gusta es que le pongan comentarios feos a Germain porque como tú bien lo dices con el paso de los años la voz pierde pierde algunas cuestiones pero fue hermoso que lo subiera a su escenario aunque no cantaba vean amigos qué historia hay aquí vean nada más la historia y muchos años muchos años hacer un solo un solo disco como ese que está ahí es mucho trabajo hay mucha entrega es mucho sufrimiento es mucha pasión sobre todo hay mucho cariño del público como para que nos mienten la madre y entonces en dos segundos nos mientan la madre no pero muchas de estas cosas pasan porque la gente no se da cuenta no lástima que no podemos hacer un giro aquí pero si vieran cuántos discos hay cuánta historia ahorita nuestro camarógrafo le va a dar una una vueltecita aquí no van a ver le va a dar una vueltecita aquí a todo a todo el espacio que tenemos tantas cosas no hay tantas cosas tan bonitas así como eso imagínense una historia como la de de mi germain como la de cada uno que hemos formado parte de un de un concepto pues de alguna manera debemos primero defenderlo defenderlo no podemos atacarnos entre nosotros porque imagínate si si yo de alguna manera que la gente ha sido muy linda conmigo muy generosa tú mismo cuánta gente te sigue y que nosotros mismos cerráramos la puerta a no mostrar esas canciones sería feo no sería bonito obviamente para cantar con los ángeles negros tuviste que estudiar la voz de germain la tuviste que estudiar que tan difícil es y cantar esas canciones de que que interpretó este este señor allá en aquellos años era era muy buen cantante muy muy buen cantante tenía una voz un registro tremendo y te digo que a pesar de la edad que tiene en este último video que estuvimos juntos ustedes pueden notar la nota que dio muy alta no la he checado en el piano pero es muy alta y la alcanzó el maestro o sea tiene bien su voz tiene algunos problemas esas canciones alcanzan unas notas lo malo con el paso del tiempo se desgasta cuando haces muchos shows es normal que se desgaste la voz pero fíjate que en el caso mío cuando entré con mario éramos dos cantantes porque ya ya toño había hecho este había hecho él sí de alguna manera se enfocó mucho en hacer las cosas de germain y a mí me tocó porque después de germain se integró ismael montes de aquí de méxico otro cantante de nayarit y ese repertorio que hacía ismael montes fue el que me dieron a mí entonces yo me enfoqué más en lo que hacía ismael desafortunadamente que con el paso del tiempo y por estas circunstancias que hemos platicado y la gente obviamente empecé a grabar temas que también hizo germain pues la gente ya me ubica y ya no sabe esto ya se hizo todo un lío pero si de alguna manera ahora es cuando estoy empezando a estudiar a mi querido germain y si está complicadito mucho oye pero todos los cantantes de aquellos años porque te pones a ver a estudiar a pasteles dices ay caray que complicado cantaba no pero sabes una cosa germain mismo le estudió un concepto ese concepto de germain nació de un cantante argentino que se llama jaco monti te lo recomiendo mucho y se lo recomiendo al público porque jaco monti vive tiene un registro de voz muy aguda muy alta y en él se inspiró el mismo germain el mismo lo dice en un video de ahí viene de ahí viene porque jaco monti es un poquito antes y de allá de argentina había muchos grupos de esa cantantes de esa línea pero lo que es germain con los ángeles fue el que hizo todo este mundialmente se iba a conocer qué cosas qué cosas ahora descubriendo la historia yéndonos a aquellos años los primeros grupos que triunfaron en méxico resulta que no eran mexicanos porque llega los ángeles negros chilenos terrícolas venezolanos terrícolas venezolanos pasteles pero oye no eran mexicanos pero habían muchos grupos aquí mexicanos por supuesto pues sí estaba babies los babies que fueron mucho antes que todo claro era un concepto pero como que aquí era la fuente de trabajo aquí era una fuente muy importante para los grupos por eso es que esos grupos como ángeles negros como terrícolas como pasteles verdes posteriormente se vienen a erradicar a México sí porque fue un movimiento tan bonito y la gente cree que son mexicanos de los años 70 claro y no son mexicanos verdad y había como una especie de competencia bonita en el que salía un éxito luego llevaba otro grupo y colocaba otro más padre y así sí 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 y luego ya empezó como a cambiar la onda a tipo grupero que es cuando empezaron los temerarios claro 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 y que también había una especie como de bonita competencia pero si te das cuenta si te das cuenta en realidad te pones a analizar la música de ángeles negros y la música de temerarios en muchas cosas tienen que ver para empezar es la misma formación de instrumentos digamos eso es batería bajo guitarra tecladista y voz cierto y luego ya igual bueno a lo mejor cada quien le ponía su carácter pero eran letras de amor de desamor oye eso era lo más bonito era bonito era de amor eran aguditas no eran fáciles de cantar no era fácil de cantar no cualquier cantante se podía o sea no cualquier cantante se puede meter ahorita al karaoke y echarse una de los ángeles negros no o sea son complicadas no te creas de repente hay canciones de los pasteles verdes que los invito a que las escuchen una bella reloj escuchen ese tema y traten de cantar la de reloj si a la versión de los pasteles que voz tan bonita ellos fueron las primeras que la grabaron parece que el reloj el reloj bueno es de Roberto Cantoral pero ese tema pues tiene todos los años pero le hicieron famosa los pasteles verdes los pasteles y esclavillamo hipocresía hace ratito vimos una versión que estás haciendo y que ay quedó muy bonita muchas gracias luego lánzala está muy bonita si 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 si